Bueno, seguimos conversando con Javier Lecheguera. Aquí en el Twitter hay un señor que se llama Pedro Pérez, que me escribe diciéndome que entreviste a Walter Márquez, pero lo hace insultándome, llamándome cobarde, que me ponga los pantalones, etc. ¿Qué manera de pedir que uno entreviste a alguien? De todo a la mañana, el señor. Pero bueno, también hay muchos mensajes, ¿no? Aquí con respecto a todo lo que estamos hablando. ¿Qué sanción se aplicaría al presidente en caso de utilizar la habilitante para lo que no fue aprobada o no lo sancionan? Dice Eliott Viloria. No, técnicamente hablando, debería anularse por la sala constitucional en el supuesto caso que eso ocurra. Mira, aquí fíjate lo que son los extremos, ¿no? Hay gente que a uno lo acusa de ser gobernero, pero mire lo que nos dice a ambos cardenalitos rojos. Los brincatalanqueras como ustedes son más agresivos con el gobierno que los escuacas congénitos y originales. Buenas tardes, se aprueban la habilitante, la van a usar para los gobernadores y alcaldes de la oposición. Para ellos no los crean, algo así dice, ¿no? ¿De qué te quejas? Este es el gobierno que elegiste, ahora te la calas sin vergüenza. Me dice. Destruir las empresas básicas y PDC no es una guerra contra la economía. ¿Quién lo ha hecho? Dice Néstor Alfonso. Otras reflexiones. Bueno, es que fíjate una cosa. Yo creo que en este momento se necesita, pero con urgencia, que haya un canal de comunicación entre ambos sectores. Porque yo creo que el país, mi recomendación, aunque uno no está aquí para dar recomendaciones, mi opinión, es que en definitiva esos extremos no son buenos. Y ahí uno lo ve. Es decir, ¿qué importa si una persona es de un bando o de otro? Del bando que tú seas. Lo importante es, ¿eres capaz de elevarte por encima de esas cosas, de esas diferencias y pensar en el país en el cual todos estamos? Esa es la pregunta. Y después de eso, tú verás que baja un poco eso de que si tú eres rojo, o eres azul, o eres verde, o es lo que sea. Porque en definitiva, la política es eso. Es decir, ¿cuáles son las cosas en las que estamos de acuerdo y vamos a remar todos para allá? Y no entretenernos en si hay alguien que está remando con lo contrario, consigo más números de personas que remen hacia el mismo sitio. Él se cansará y se abandonará. Pues así es sencillo. Aquí te dice Manuel José Vargas, el gobierno tiene atosigado al empresariado. Su posición es oficialista. No sé si es contigo o conmigo. Pero porque aquí le disparan a ambos, ¿no? Y está bien. Esa es la contraloría social. Claro, claro. A mí me gusta que eso ocurra. Nelson Sánchez, buenas tardes. Pregunta al doctor Lecheguerra, ¿cuáles fueron sus razones para distanciarse del gobierno? Es que yo no me distancio del gobierno. El gobierno no se distanció de mí. ¿Cómo así? Porque simplemente yo, como fiscal general en ese momento, todo apuntaba a que no hiciera lo que hice. Pero un compromiso con mi mujer y con mis hijas, que yo no podía dejar de hacer lo que había, porque era una investigación. Esa investigación arrojaba un resultado, y en función de que ese resultado fuese, yo tenía que ir o no ante el Tribunal Supremo a solicitar un antejuicio de mérito. Es simplemente eso, ser objetivo. Y decir, hay que investigar, sí, a quién, al que sea. Cuando surjan elementos para investigar a cualquier persona, tiene que ser investigado, venga de donde venga y pertenezca donde pertenezca. Después de ese episodio, que fue la investigación que se hizo en el caso Mikabú, ¿tú tuviste la oportunidad de conversar con el presidente Chávez? ¿En algún momento? En alguna oportunidad me lo conseguí. Yo estaba con mis dos hijas en Margarita, y me lo encontré, y la conversación fue tranquilo. En ese momento, nuestro amigo el negro Aristóbulo era candidato a la CTB, y entonces fue una conversación, y Adán era el secretario de la presidencia, y en ese momento era el gobernador Navarro. Héctor. Sí, no, Héctor, no Héctor del ministro, Alexi. Alexi Navarro, gobernador. Era el gobernador, y entonces fue una conversación tranquila, porque yo en realidad conozco al presidente Chávez desde que estaba... Bueno, fuiste abogado en la cárcel, ¿no? Sí, sí, uno de sus tantos abogados. De sus tantos abogados, sí. Así es. Por aquí dicen lo siguiente, fíjate. Carlos Quiñones dice, chavistas y opositores somos venezolanos. El exfiscal descalifica, debería buscar la unión de todos. Yo no creo que eso sea lo que tú has dicho, pero es su opinión. Eso yo lo que quería, porque yo dije todo lo contrario. Así es. O creía haber dicho todo lo contrario. Bueno, Jesús Pacheco, muy acertado en el análisis del señor Javier. Pregúntale si él piensa que la fiscal general actual está parcializada políticamente o no. Pregunta chavistas con Caprile. Mira, yo creo lo siguiente... Y que no aclaraste qué fue lo que te distanció del gobierno. No, pero es que yo dije... Ya dijiste lo que... Sí, sí. Producto de eso, me postulé nuevamente para ser fiscal general y la asamblea decidió que yo no debía ser fiscal. Y tranquilo, pues. Lo que ocurre, Vladimir, es que también aquí hay como una especie de agenda de cada quien. Si uno está en el gobierno y se retira, ese retiro tiene que significar que tú sales a insultar al gobierno, atacarlo a trocha y moche. Lamentablemente, yo no nací ese día. Y como no nací ese día y uno nace una sola vez, ya no puedo volver a hacer, pues. Y ese día es el que me marca. Te preguntaba sobre la fiscal Luis Ortega Díaz. Mira, yo creo que la fiscal es libre de tener una posición política. Ahora, el problema no es ese. Que no se deje influenciar esa parcialidad política en sus actuaciones. ¿Y cómo tú sabes eso? Muy fácilmente. Si frente a la misma situación se comporta de distinta manera o si frente a situaciones distintas se comporta de igual forma. ¿Y cuál es tu conclusión? Yo creo que hay ciertas actuaciones de la Fiscalía General que dan a entender que sí tiene una parcialidad política. ¿Y cuando tú actuaste como fiscal general nunca te picó esa pasión? Mira, no porque yo creo que tengo un gravísimo efecto que es que uno tiene que tratar de ser lo más imparcial posible. Y a veces buscando esa imparcialidad más bien se pasa para el otro lado. ¿Entiendes? Es decir, para enjuiciar a una persona que puede estar cerca de uno ahí es donde uno tiene que ser más duro porque es algo de uno mismo que se está juzgando. Y uno tiene que ser fuerte cuando se juzga a uno mismo también. ¿En qué país vive el entrevistado? ¿Cuándo usted ha visto capitalista trabajando a pérdida? Dice Luis Espinoza. Bueno, yo vivo en Venezuela y en Venezuela yo sí creo que hay que diferenciar. No es cuestión de capitalismo, no. Es cuestión de que toda actividad requiere que tú tengas una ganancia. Cuando el Estado lo realiza no hay ganancia, ojo, pero hay que explicarle a esa persona que es porque el Estado lo financia. Y cuando el Estado lo financia ningún país en el mundo aguanta que el Estado se dedique a toda actividad productiva en detrimento de empresarios. Yo no puedo creer, Vladimir, que no hay empresarios serios. Claro que hay empresarios serios. Lo que ocurre es que hay muchos empresarios que no son serios y entonces están en la corrupción junto con algunos funcionarios. Pero ¿y por qué no se va a reconocer eso? Ahora, que todo funcionario tiene que ganar, yo le dije a esa persona, ¿usted estaría dispuesto a trabajar a pérdida? Simplemente. Y no se trata de ser empresario, no. Se trata de una ganancia que una persona debe tener, pero que esa ganancia sea justa, no que sea una ganancia exagerada. Ajá. ¿El exfiscal entonces está de acuerdo con un socialismo que nos arruina, tranca el desarrollo del país, dice Raúl Segovia? No, yo, en mi convicción, y lo he dicho varias veces, yo sí creo en un socialismo. Yo creo en un socialismo democrático, en un socialismo que sea de apertura, el mismo que se planteó en Europa en la década de 70, que lo planteó Berlinguer Enrico Carrillo. En Peche y. Claro. ¿De qué se trata? Bueno, de entender, bueno, en la misma Cuba ahorita, ¿qué está haciendo Cuba? Se está abriendo a toda la realidad que es el mercado. Pero es que también es algo que hay que explicarle a la gente, Vladimir. Es decir, el mercado existe, claro que existe, y la prueba está en que Venezuela pertenece a gran mercado, al mercado petrolero. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que estoy en contra del mercado menos el mercado internacional? O tú crees en el mercado o no crees. Ah, ¿qué debe ser controlado? Claro que debe ser controlado. Vamos a la pausa, pero... El presidente Chávez lo dijo en su época, dijo, el Estado debe intervenir para controlar donde tenga que controlar y actuar donde tenga que actuar. Vamos a la pausa, pero César Rondón dice aquí, muy de acuerdo con el señor Lichiguerra, lamentablemente las dos partes no pactarán porque su primer interés es el poder. Vamos a la pausa, ya venimos con Javier Lichiguerra. Seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!